Mancedad con estupidez. Los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica. Por eso, sanjuaninas y sanjuaninos, ayer nos enteramos por los medios de comunicación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había admitido una medida cautelar a través de la cual se suspendían las elecciones en la categoría de gobernador y vicegobernador en nuestra provincia. Esto significa que este domingo 14 no podremos elegir ni gobernador ni vice, tal como estaba previsto por el Tribunal Electoral Provincial. Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, aunque debo expresar algunas cuestiones, sencillas cuestiones al respecto. Entiendo que es desconsiderado para con los sanjuaninos a cuatro días de una elección y habiendo dispuesto todos los mecanismos y recursos necesarios para llevar adelante el proceso, suspender el acto electoral. Es desconsiderado para con la provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan. Se ha perjudicado a los sanjuaninos que no podrán elegir ni gobernador ni vicegobernador. Se ha suspendido nuestra voluntad y lo dispuesto por los organismos competentes respecto de un tema tan trascendental como es la elección de las autoridades provinciales. Yo nunca, en toda mi carrera, judicialicé un hecho político y menos aún busqué, fuera de la jurisdicción provincial, soluciones judiciales a asuntos políticos o partidarios. Yo creo en serio en el federalismo y en la autonomía de las provincias. El Tribunal Electoral, que es el organismo competente en la provincia, habilitó mi candidatura a gobernador. Pero otros candidatos no conformes con la resolución del tribunal acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación logrando, finalmente, la suspensión del proceso. Hace casi un mes que el Procurador de la Nación opinó que la Corte Suprema no debería intervenir en la elección de la provincia de San Juan. No obstante, la Corte, a cuatro días del acto electoral, se expide suspendiéndolo y sin resolver la cuestión de fondo. Insisto, no voy a expresarme en torno al fondo, pero entiendo que la Corte no ha tenido la más mínima consideración respecto a la oportunidad y que no ha merituado para nada que los sanjuaninos, en el marco de nuestras normas y de nuestros organismos competentes, habíamos dispuesto a convocar a elecciones provinciales para este 14 de mayo. No voy a hacer especulaciones políticas. Simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia, entre otros. Tuiteó, a minutos de conocerse la noticia, les frenamos las reelecciones. Les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas. Insisto, no hago especulaciones. Simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público y de autoría de esta dirigente. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Lamento que una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía, suspenda y altere nuestro proceso electoral. El Tribunal Electoral de la provincia, en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales. Concurramos masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes. a aquellos que se interpusieron, que buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas, a los que no quisieron dirimir en las urnas. Le señalo algo que me decía mi padre cuando veía una situación en la cual faltaba coraje. Él me decía, muchas veces, me lo repitió indefinidamente, las batallas que no se enfrentan te persiguen toda la vida. Sanjuaninas y sanjuaninos, defendamos lo nuestro. Nuestra autonomía, nuestras instituciones, tenemos el derecho a elegir quienes conducirán el destino de nuestra querida provincia. Llevo la provincia en el corazón, la defiendo con todas mis fuerzas, y siempre peleo, y pelearé por sus intereses. Muchísimas gracias.